El amor, el amor no se acaba El amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona Si el Por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy una gente A las mujeres, a las mujeres, a las mujeres, a las mujeres, a todas las mujeres A las mujeres, a las mujeres brauchen y con layardie A las mujeres, a las mujeres, a las mujeres de la mujer En este país Te preguntan los hombres ¿Hombres fieles en este país hay? ¿Acá hay hombres fieles? ¿Eres fiel? Por el lobo que tú tienes ¿Usted es fiel maestro? ¿Fiel? ¿Fiel? ¿Cuántos hijos? Cuatro ¿Con la misma mujer o diferente? ¿Quién es tu esposa? Ella es finada Bien No, lo que pasa es que Es finadita ya no está en este mundo Y hay que respetar ¿Usted señora? ¿Con quién ha venido? Son tus hermanas Él es tu papá Bien maestro ¿Cuántos años que ha muerto la esposa? Dos años Dos años Te consigo una ¿Se pone celosa a ustedes? ¿Tiene derecho o no? Claro Claro, pero tiene derecho El tío, ¿cómo va a desfugar? No se lo va a doblar Por lo menos acá hay una señora que está sola Soltera señora Soltera, mira Viuda también No es viuda Viejo Tu futuro está acá Te lo presento papá No es delito Viejo No sea huevoso Dos años que no la ve Dos años que no la ve hermano Te presento a la señora Soltera Sin compromiso Subecito No te hagan ser sano Subecito En tu tiempo ha sido pendejo ¿Sí o no? Subecito Ahí no Bien 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 Ya viejo Papi, papi, papi Eso es lo que me gustó Un poquito más señora Por favor Siéntase bien Siéntase mal escrito Esta es tu futura esposa ¿Tiene derecho o no? ¿Tiene derecho o no? Son dos años Ya la mamita está descansando No seas egoísta ¿Tienes esposo? Tiene ¿Vives con él? Claro ¿Tú, esposo? ¿Vives con él? ¿Tú, morena? Bien Bien, madre mía Mira lo que va a hacer Con tu viejo Un poquito más allá Porque Bien, hermano ¿Cómo la ves? ¿Guapa la señora? Claro, sí ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, me gusta Está contenta, ¿no? Contenta Otra bolita más Por favor, al costado ¿Quién se presenta? No Son personas mayores Nosotros Vamos a hacer Divertir A estos señores Yo les pregunto A todos Levante la mano A los hombres Que aman a su mujer Un ratito Estoy ya Empiezo por este lado Levante la mano En este lado Lo de acá no va Levante la mano Los hombres Que aman a su mujer Y si tú no levantas la mano Y estás con tu germa Yo te voy a preguntar ¿Por qué no levantaste? Nosotros tenemos que valorar A las mujeres A las mujeres del mundo Porque nosotros Hemos nacido de una mujer Porque hay hijos Porque hay hijos Que son ingratos Se olvidan de la madre Siempre tienes que amar A tu madre Te pregunto a ti La mayoría que ha venido Como pareja Te pregunto a muchas personas Te pregunto amiga Para ti ¿Quién es primero? ¿Tu madre O tu enamorado? ¿Estás escuchando? Ya, lárganme Ya, tú te quieres Primero es tu madre ¿Tu enamorado? Es la verdad Primero es tu madre Tú tienes que cuidarlo A tu madre Valórala a tu madre Respetala a tu madre Ella es tu mamá Hijita Qué linda es tener Tu madre a tu lado Cuando esta viejita Se vaya a este mundo Te vas a acordar Todos los momentos Cuando ella estaba contigo Valórala Cuídala Como yo digo Hay hijos que son ingratos Hay hijos que son malos Hay hijos que son maltratadores Hay hijos que no se acuerdan Cuando tú eras niño Tu mamá te daba lo mejor Te vestías Te daba de comer Te alimentaba A veces por una mujer Tienes que maltratar a tu madre En este momento Que estamos cerca de la madre Ábrala Quédala ¿Alguna vez tú le has dicho A tu madre que la amas? Aprovecha este momento De decirle que tú la amas A tu madre Esa viejita Que tenía que ir a vender En las madrugadas Para comprarte un zapato Tenía que sacarse la mierda Para llevarte al colegio Para que te daba Tu comidita en la boquita Te alimentaba Te daba de comer Y encima Eras malo Cuando vas creciendo 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 Te abrías de tu madre Ahora que estés en vida Dile mamá Te quiero Te amo Cuando estés muerta Nunca te va a escuchar Nunca te va a entender Ahí vas a decir Y poquitamente Vas a gritar Mamá Te quiero mamá Eres mi madre Madrecita ¿Por qué te fuiste? Pero por qué no le decías Cuando ella estaba viva Cuando esa viejita Guardaba su plata Y lo quitabas Y venía borracho Y le pegabas a tu madre ¿Por qué no decías eso? Mamá te amo Esa mujer no te escucha Ya no te entiende No, ya no Tienes que decirle Es vivo Y esta música La música le dedico A todas las madres del Perú De todo corazón Préstame esta gorra Alguien que me presta una gorrita Amiguito Préstame tu gorra Hermanito Te puedes hermano No soy el gorro Madre de Venezuela Me voy a dar es cortisar Préstame hermano Tu gorra Gracias Este tema Me voy a dedicar A todas las madres del Perú Chamos Tienes que tener Tienes que tener El tiempo que viví Dentro de mí Eso quiere vencer Alguien que me paga Con lo que mereces El tiempo que viví Dentro de mí Eso quiere vencer Alguien que tiene Su madre en medio Si otros no la tienen Alguien que tiene Su madre en la casa Pero no me quiere Como yo lo voy a liar Con este amor profundo Como yo lo voy a dar es cortisar Como yo lo voy a dar es cortisar Como yo lo voy a dar es cortisar Y no lo voy a dar es cortisar Con lo que mereces Y el tiempo que viví Dentro de mí Eso nueve veces Como yo lo voy a dar es cortisar Como yo lo voy a dar es cortisar Como yo lo voy a dar es cortisar Con razón ¿Tú también eres de Venezuela? ¿De qué lugar? De Perú Mira, aunque sí tenemos Un peruano guapo Es guapo este muchacho Esas caras no hay huevos Solamente en Venezuela Y en Perú hay Bien hermano ¿Cuánto tiempo con tu pareja? Seis años Hijos O sea, tu pipilita por la hueva Tienes que tener pues hermano Ya, acá Ahora sigue este ladito Ahora mueve tres Mira, yo sé quién levantó la mano Una, dos y tres Levanta la mano Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Once, doce, trece Quince, dieciséis, diecisiete Me gustó Acá hay tres sillas Y estas sillas que vas a ver acá Acá se ven los verdaderos ojos Pónganme la música chamo De esta izquierda Señoras y señores Vamos A ver A los verdaderos hombres Que aman a su mujer Luego que se hubiera sacado a la huelda Acá se ven Voy a contar Los que levantaron la mano Yo lo voy a preguntar ¿Por qué no levantaste la mano Y por qué no saliste? ¿Por qué levantaste y no saliste? ¿Ok? Y si no salen acá es porque Porque no aman a su puesto Acá sí, eres pellejo Acá Vamos a contar Vamos a contar A la mano de tres A la una A la dos Ya a las tres Adelante Chicos, adelante Chicos, adelante 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 Me voy a dar la mano a ustedes Porque son valientes Mi respeto para ustedes ¿Dónde está tu esposa? Su esposa Atrás Puedes Puedes Ponerte para acá, mi amor Para que se vea mejor Porque estás escondido Un poquito Para allá Tranquillo en el bebé, hermano Llévalo arriba Para que se vea la hambre a ti Señora Chiñito Lleve todo su cosita Yo te ayudo No te preocupes Si no, no se va a poder No te preocupes No te preocupes Si no, no se va a poder Esto son los regalos, señores Los regalos Acá se va a demostrar Y acá ha hecho un caso Mira Mira como uno Gracias, señores ¿Qué esposa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok ¿Qué esposa? Ok Listo Señores ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo te llamas, hermano? Ok ¿Cuántos años tienes? Eh ¿Cuántos hijos? Dos Ok ¿Alguna vez te pregunto a ti? ¿Tú le has dicho palabras hermosas a tu esposa? Juntos Pero en público nunca Ahora lo vas a hacer Una balada, suelta ¿Cómo se llama tu pareja? ¿Cómo se llama tu pareja? ¿Tu novia? ¿Tu esposa? ¿Cómo se llama? Leticia Leticia No es la niña también Se llama Leticia Mi papá y mi papá Leticia Escucha Mira lo que te va a decir este hombre Yo quiero que tú me sorprendas el día de hoy Demuéstralo Que le amas mucho Todo lo que tienes acá, suéltalo Demuéstralo Demuestra a tantos hombres Que no Vinieron acá Veniste porque eres vínvalo Y tienes cojones Decides palabras hermosas a tu pareja Ok Suelta Una balada Quien es la de hoy Yo quiero desviar ¿Cuánto te quiero más que te amo? Tu me pasaste mi vida desde el momento que te conocí Gracias a tu vida y también a todos los que te dicen, ahora solamente quiero demostrarte y vivir para ti, para nuestro hijo y para nuestro hijo, que estamos esperando. ¿Ha visto como lo dice? ¿Te gustó tu pareja con las palabras? ¿Qué le dirías, Plety? Devuélvalo. Gracias por todo lo que te ha regalado, mi hija, mi madre, mi bebé, que estamos esperando. Espero sea parecida con él, y espero que te entiendes. Quiero que te entiendes. Quiero que te entiendes. Gracias a ti, Plety. Quiero un abrazo a tu, huevón. ¿Quién quiere que me abraza, Ivo? Un abrazo a tu esposa, dale su besito, huevón. Carga tu vida que no es tuyo, huevón. Mira, mira, mira cómo salió. Bonito. El otro pata se quitó porque ha tenido problemas ahorita urgente, y por eso se ha ido con su esposa, porque tú sabes que a veces hay problemas. ¿Alguien más que quiere salir? No, no, yo no voy a obligar a nadie. Yo no voy a obligar a nadie. ¿Ok? Rapidito, me falta uno. Señores, me falta uno. ¿Alguien por ahí? Señores, me falta uno. A ver, uno. Hermano, me falta uno. Choche, me falta uno. Vengo. Es tu pareja o no? Es tu pareja o no? Entonces, ¿por qué te partea, huevón? ¿Te gustó cómo le dijo palabras hermosas a su pareja? ¿Tú crees que él ame más que tú? Tú eres mejor. Mira, mira, huevón. ¡Suelta! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! Pues, valoro todavía esos momentos, te valoro más, más que a mí. Y, la verdad, que no sé qué será de mis cintura, la verdad, sea por lo que os he grabado, más apoyado, para nacido. Pues, estando aquí también llorando, estando en la peor, en lo peor. Señoras y señores, nunca he visto un cadáver o nada más que así. Bien, 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 bien. Tú y yo te veo un poco más pícaro, tu germa está de contraemocionada. Nunca he visto un participante bien. Dile lo que tú sientes. ¿Cuánto tiempo estás con ella? Tres años. Tres años. Ya vamos, vamos. ¡Cachona! Vamos, vamos, vamos. Bueno, bueno, sobre todo, como dice, mi amor, mi vida, yo para ti solamente tengo palabras hermosas, por todo el cariño, la comprensión. Y el amor que me brindas a diario. Mi vida contigo hará un kilo de 180 grados, porque para mí solamente significa la más maravillosa del mundo. Te amo con Dios en mi corazón. Gracias por ayudarme y por ser mejor persona cada día. Y por ayudarme a ser grande. Poco a poco vamos cumpliendo muchos asuntos y es el más bonito de la vida. Gracias a Dios por darme una mujer tan hermosa y tan bella en todos los aspectos. Te amo mucho mejor. A tu pareja, ¿dónde está tu pareja? Escucha este tema. Suéltame la música, DJ, para todas las mujeres del Perú, para todos los hombres enamorados. Suéltame, hombre. Esta canción más dedicada a la única que yo tengo y siempre tendré. DJ, tírate la pista. Las esposas son mías. Hay algo que te quiero decir. Como no te imaginas. Ya amo mucho la vida de ti. ¡Vamos, suelta! 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 ¡Viva la música! 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 ¡Viva la música!